El proyecto sobre el Fondo Especial de la Hierroamate, que tiene muchas similitudes con el Fondo Especial del Tabaco, donde es una ley que apunta fundamentalmente a distribuirle hacia los sectores más postergados parte de un fondo que se va a dar con una compensación de un porcentaje sobre el medio kilo de hierba. Esto se va a distribuir en tres niveles, uno para funcionamiento del mínimo, una parte va a ir directamente al productor y otra parte va a ir al tarefero. Es decir, poner en valor el trabajo del eslabón más débil de la cadena productiva yerbatera a través de una ley que garantice estos derechos más allá de las negociaciones que se puedan hacer intrasectoriales. ¿Se podría tratar de incomisión ante el fin de año? Estoy pidiendo, ya hice un memo, pidiendo y exigiendo a las comisiones respectivas que comiencen este tratamiento.